Estamos en la iglesia del Nuestro Señor de la Solución, de Dueña. Esta es una de las primeras obras de Gregorio Fernández, un Cristo yacente. No, 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 no. Y ahora sí. Y ahora sí. Como se normaliza, la sasa, la samaridad. Es el cielo que es mostrante, el bosco es la navidad. ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!